Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía, nos encontramos un momento con la Palabra de Dios y con cada uno de ustedes que están en sus casas en este día, en que llegamos al final del primer semestre del año. Los primeros seis meses ya se terminaron. Ahora vamos a comenzar mañana en la segunda parte del año. Así se nos va la vida y así andamos, así vivimos cada día. Demos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido esta mitad de año pasada, por todos los acontecimientos y las cosas que hemos podido resolver y las que no hemos podido resolver, las ponemos en las manos de Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta ciertos temas, hablar ciertos temas. Sentimos como pudor o como vergüenza manifestar lo que sentimos a veces. Nos cuesta manifestarnos. Entre esos temas que a veces nos cuesta manifestar es el tema de la fe. Nos cuesta decir, yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo y Él es mi Señor. Él es mi Rey. Nos cuesta decir a los cristianos católicos que vamos a la misa, que nos gustaría ir a misa, que frecuentamos los sacramentos, que recibimos la comunión o que a veces nos confesamos. Nos como que nos da vergüenza y debemos estar preparados nosotros, profundizar nuestra fe, ¿no? Profundizar nuestra fe para estar preparados, para vivir profundamente la vida cristiana, para dar, como vamos a ver, la razón de nuestra esperanza y de nuestra fe. Si amamos realmente a Jesús, si queremos realmente al Señor, si lo amamos verdaderamente, no debemos sentir vergüenza. Vergüenza debemos sentir si somos malas personas, corruptos, si somos ladrones, si somos personas injustas, si somos gente que no hacemos lo que corresponde, que vamos por izquierda, que buscamos sobornar a los demás. De eso debemos avergonzarnos, pero no de las cosas buenas de la vida. Creer, tener fe, es lo mejor que nos puede suceder, ¿no? Encontrar el sentido a la vida, porque el que no cree lo manifiesta con todo orgullo. Yo no creo, y está muy bien, lo manifiesta. ¿Y por qué a los que creen les cuesta manifestar que creemos? Miren lo que nos dice la palabra de Dios, de la primera carta de San Pedro. Miren lo que nos dice la actitud que tenemos que tener nosotros. A veces nos cuesta por los comentarios, por las cosas que pueden decirnos o hacernos, ¿no? Nos cuesta. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dice San Pedro. Si ustedes se dedican a hacer el bien, ¿quién les puede hacer daño? Dichosos ustedes, si tienen que sufrir por la justicia. Si sufrimos por practicar la justicia, por defender la verdad, ¿no? Por decir lo que pensamos. No teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Nos llama a tener confianza, a tener tranquilidad y serenidad ante las dificultades. Entonces, no temamos, digamos la verdad. Vivamos en Jesucristo. Estén siempre, dice San Pedro, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Estar siempre dispuestos. Si alguien nos pide razón, ¿por qué creemos? A defender esa esperanza. Dice San Pablo, en otra parte de la Biblia, en las cartas de Pablo, esa esperanza nuestra que no será defraudada. Es decir, lo que nosotros esperamos por la fe, no seremos defraudados. ¿Y qué esperamos? Encontrarnos con el Señor. Que la vida no termina acá, con la muerte, sino que la muerte es un paso. Esa es la razón de nuestra esperanza. Dice, y hay que estar siempre dispuesto a dar razón de la esperanza. Estén siempre dispuestos a defenderse, miren, a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero, dice hay un pero, pero háganlo con suavidad y respeto. Esto nos viene bien también a nosotros hoy, que siempre nos estamos defendiendo a la espiña, o con agresiones verbales o psicológicas. Estamos agrediendo en vez de defendernos. El que se agrede para defenderse es porque no sabe defenderse. Si uno está convencido de lo que cree, de lo que, la esperanza que tiene, de lo que, bueno, entonces lo va a hacer con tranquilidad y serenidad. Dice, dice, ustedes con suavidad y respeto. Porque el otro, aunque piense distinto, que no crea como yo, se merece el respeto. En cambio, nosotros nos denigramos, vieron. Si el otro no cree, lo denigro. Lo difamo. Con suavidad y respeto. Y con tranquilidad de conciencia. No estoy diciendo algo que no corresponde. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo amo, lo tengo en mi corazón. Y voy a dar razón de esa esperanza. Y está. No estoy queriendo hacer, inventar una historia, venderle un buzón al otro. Pues estoy tranquilo de conciencia, que es lo que realmente creo. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que lo difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Qué interesante. Aquellos que nos difaman o que dicen cosas, se van a sentir al final avergonzados. Dice, se van a sentir los que calumnian. ¿Y cuántas calumnias hay, no? ¿Cuántas calumnias? A veces nos prendemos de las cosas y calumniamos a través de las redes sociales muchas veces, hoy en día, ¿no? Donde no damos la cara, no nos damos a conocer. Hay un nombre que no se sabe qué es. Dice San Pedro, así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible, termina en este consejo San Pedro, es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Si hay que sufrir, hagámoslo por el bien, no por el mal. Por eso, vamos a pedirle al Señor que nos dé la serenidad, la tranquilidad, para defender con palabras, dice, con palabras, con suavidad y respeto, lo que nosotros creemos. Le vamos a pedirle al Señor que nos llene el corazón de la misericordia de Dios, ese corazón de Jesús que hoy, en este último día de junio, terminamos el mes del corazón de Jesús. Muy bien, le vamos a pedirle a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima, para que ella nos ayude a acercarnos más a su Hijo Jesús. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Chau.